en esta temporada navideña tiene un gran especial para que puedas disfrutar de maravillosas vacaciones familiares está paradito es que estoy sudando espérame ese camisón la verdad y ahora sí lo tengo la tengo torencia de viajes tropicana tour en esta temporada navideña tiene para tiene para ti dije todo este de viajes tropicana tour 10 años del 23 pm del 23 de 10 del 23 en ay dios siempre me vivas tres días en crucero todo incluido hacia la bahama y seis días ya otra vez no no tú la podemos ver exactamente para que no te articulamos mucho 1 2 y 3 3 donde podrás disfrutar del maravilloso mundo world disney world donde podrás disfrutar donde podrás disfrutar del maravilloso mundo world disney world donde podrás donde podrás disfrutar del maravilloso mundo y como me paro pero dime a 1 2 y 3 comienzo y para finalizar estas increíbles vacaciones dos noches en miami beach no sé pero está aquí para todo hola sandy qué tal hola por tan sólo la por tan sólo 1500 dólares disponibles no no por tan sólo 1.500 dólares con financiamiento disponible para más información puede solicitando al teléfono 809 244 25 24 o a nuestra página web triple w punto para más información puede visitar ya para más información puede visitar el número de teléfono para más información llamar al teléfono 809 244 25 la última para más información llamar al teléfono 809 244 25 24 o visitar a nuestra página web www.tropicana tour puntocom punto de o ya para más información puede llamar al teléfono 244 25 24 o a nuestra página web www.tropicaltube para más información llamar al número 809 244 25 24 o visitar nuestra página web www.tropicana tour puntocom punto de o